Cuando sale tu nombre en un problema de matemáticas. Muy bien, alumnos. Abran el libro en la página 29. Ok, profe. Ok, profe, ahí lo abro. 29. Acá está. A ver, y Santi, leeme el problema número 5. Muy bien, profe. Acá dice, es el cumpleaños de Ciro. Y tiene 5 tortillas, pero su mamá compró 3. ¿Cuántas tortillas tiene en total? Muy bien, Santi. Ahora tienen un minuto para hacerlo. Che, ¿en serio, Ciro? ¿Vos tenés 5 tortillas? No, Santi, eso es mentira. Y también tu mamá se compró más... Pero cállense, chicos. Eso es todo mentira. Basta. Bueno, Ciro, ahora pasa al frente ya que dice tu nombre. Pero, profe, ¿qué tiene que ver el nombre? Yo no voy a pasar, no. Eh, Ciro, no es una pregunta. Te estoy obligando. Ahora pasa al frente a hacerlo. ¡Ya! Sí, 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 Santi. Reíte, reíte. La próxima tiene tu nombre. No, 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 no.